Buenas tardes, GF, ay cabrón, GF Norona Oficial y Fernández Norona en Facebook, que se ve mejor ahí. Ay caray, ay caray, ya estoy aquí. Que siempre batallo porque de última hora, rayando el caballo siempre. Eso no, espero que funcionen. GF Norona Oficial, Fernández Norona, en Facebook estoy, está bien, en Xometla, a Coleman, yo les debía, traían la foto desde el 5 de junio del año pasado, creo, que fue cuando me dio el COVID, tenía una gira, me acompañó Fabel aquí, diputado federal por esta zona, qué bueno que vino, me da gusto, la verdad. Francisco Fabela, desde el martes anduve en su distrito, van a haber comentado que estuvo muy bien los eventos porque nos acompañó, qué bueno, estuvimos aquí, acabamos de terminar, empezó a las 4, 4 en punto, un poquito después, 4 y 10. Pero ya ven que agarro monte y luego la gente y las preguntas y las intervenciones, ya, este, esto es muy bien, la verdad es que muy, muy, muy contento, buena asamblea, o sea, 4 de la tarde y está, empezamos bien a secas y luego llena la plaza, caballo, muy, muy bien. Vente, Fabela, vente a darles un saludo, estaba hablando de ti justo, cabrón, diputado Francisco Fabela, es mi compañero de la fracción del PT, es el diputado por este distrito, qué tal estuvo el evento, cabrón? No, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Tienes a mucha gente del pueblo y faltan meses todavía porque realmente esta reunión estaba convocada desde hace un año. Justo le estaba comentando eso, que me dio el COVID. Gracias a todos, aquí está nuestro hermano, compañero y amigo de la fracción y de la 4T, el señor Fernando Noroña, y nos da mucho gusto. Felicidades y saludos a todos. Eso, gracias, cabrón. Y tengo una deuda con Fabela porque quedamos también otro evento, se tuvo que posponer, ya no me acuerdo qué pasó, iba yo a Teotihuacán, si mal no recuerdo, y no me acuerdo qué otro sitio, entonces la tenemos que reponer. Venga, Meno, estamos contigo, nuestro próximo presidente. Eso, chingado, muchas gracias, venga, Meno. Entonces ya, órale. Gracias. Y la verdad es que muy bien, muy buena reunión, muy contento, la gente metida, está apoyando, pues se quedó allí con ambiente fiesta, eso que hoy son todos los que quedaron de la asamblea, se llenó el lugar y están metidos. Al principio hay algunos que quieren echar porra, está medio aguadón, pues fue agarrando forma muy bien, la verdad. Mañana, eso, mañana, me trajo un litro la señor Carlos, no, está bien, está bien, no, está bien, muchas gracias. Mañana, primero de julio, ¿cuándo fue la elección de julio del 2018, el primero o el dos? Primero fue, entonces con razón, el compañero presidente va a celebrar mañana el triunfo, cuatro años del triunfo, y además inaugurará, se juntaron las dos cosas, la refinería de Dos Bocas junto con Rocío Nález, la compañera secretaria de Energía, responsable de esa hazaña, nosotros tuvimos hace como mes y medio, subí videos, nos invitó a la inauguración, fuimos diputados de la Comisión de Energía, de la infraestructura, es un número grande ahí de diputados, ahí nos llevó, Rocío, se veía difícil, ya habían avanzado mucho y se veía difícil, que faltaba poco, poco más de un mes, pues son módulos, es un proyecto, es en refinerías así ya grandes, los monstruos de equipo, Samsung estuvo ahí dentro de ellos, acaba de tener una reunión, el compañero presidente ahí con ellos hace unos días, y se inaugura la primera etapa, porque en esta primera etapa, ya están intrigando que no va a producir ni una gota de petróleo, están chingando, pero en realidad, se necesitan seis meses de pruebas, si me presionas hasta un poco más, diciembre, enero, ahí invitó Rocío Nález, a un hombre que yo no conozco, pero parece que es una institución, en Pemex, es un hombre ya muy mayor, 90 años creo que tiene, y a Ocampo Torrea, que por ahí anda 80 y tantos, que son, Ocampo Torrea es súper especialista en cosas de refinación, mañana entrega la segunda gran obra del sexenio, la segunda, cabrón, sin deuda, en tiempo récord, con la emergencia sanitaria atravesada, no hombre, es una hazaña, la verdad es que el equipo ahí, todo el mundo pensaba que no iba a poder Rocío Nález sacar esa tarea, y mañana la entregan, ahorita de estar en los últimos detalles, ya me la imagino, en la locura, con toda la presión del mundo, con todo el nervio, con toda la emoción, nos enseñaba, muy orgullosa, ahí llegas a un lugar, subes y ves toda la, el área de la refinería, que nos explicaba muy bien, ahí en el terreno no hay discusión, está, yo subí videos, hombre, está toda la parte bellísima de la laguna, intacta, bien, y así seguirá, y está la refinería, que en realidad su ubicación fue correcta, eran terrenos de Pemex, hay, hay depósitos de Pemex, y entonces, el puerto, está ahí pegadito, entonces nada más pasabas un puente, y ya podías todos los equipos, moverlos sin necesidad de transporte, de trailers, de equipos, de operativos, para esas moles, esos monstruos, impresionantes, desplazarlos, ahí, luego, luego, y para distribuir la gasolina, igual, ahí los barcos podrán cargar, y vámonos, están a nada, 100 metros, están de aquí, ahí, 100 metros, muy bien, es una ubicación estratégica, compañero presidente, no es ningún obtuso, no es ningún caprichoso, como dicen, en esas cosas, ha tenido una visión, de altura, el aeropuerto Felipe Ángeles, muy cerca de aquí, también, hicieron destrozadero, en toda esta zona, para el de, en el lado de Texcoco, hoy recordaba a alguien, en Ecatepec, estuvo en San Pedro, Jalostoc, qué bonito es el centro, están, ayer empezó, la, la fiesta, del religiosa lugar, es que son fiestas, muy importantes, el, San Pedro, el santo patrono, de ahí, y comentaba alguien, porque, ingenio tuvo un buen evento, el fin de semana pasado, ingenio Martínez, el senado, lo comentaba yo ayer, con ustedes, que Ricardo Monreal, planteaba, y, la larga trayectoria, es cierto, ingenio viene desde el PMT, desde el partido mexicano, a nuestro agado, tiene una muy larga trayectoria, de lucha, y, entonces, este, alguien recordaba, hoy, en Ecatepec, que Iginio, promovió el voto, por el aeropuerto, en el lago de Piscoco, es cierto, y yo le decía, pero no solo Iginio, Mario Delgado, también, y Mario Delgado, era el líder, de los diputados, de Morena, en ese tiempo, el hoy dirigente, de Morena, ambos, o sea, están en la prensa, hombre, están sus posiciones, Iginio, inclusive, se metió, a operar, el voto a favor, del aeropuerto, en el lago de Piscoco, que era una cosa, ya empezó a llover, hay que cerrarle, si no se va a meter el agua, hay que cerrar la ventana, qué tal, estaba un solazo, solezazo, hace un momento, a lo mejor, es nomás una lloviznita, pero sí, se oyó así, y de repente, ahorita empezó a llover, qué bueno, porque además, esta es zona, de trabajo, en el campo, entonces, estas lluvias, les caen a toda madre, de hecho, planteaban, el abandono al campo, más que abandono, empieza a recuperarse, la atención, al campo, no es suficiente, hay mucho por hacer todavía, eso es cierto, los campesinos, no pueden seguir siendo pobres, cuando ellos son, la base, de toda la actividad económica, el alimento, la materia prima, de todo, lo que se produce, sale del trabajo, en el campo, entonces, no debe haber, campesinos pobres, deben vivir bien, se requieren, importantes apoyos, eso, no hay discusión, entonces, el reitero, alguien recordaba, hoy esto, del lado, de Texcoco, que ha sido un desastre, léanse la cancelación, el libro de Jiménez Espriu, es buenísimo, y ahí queda, clarito, clarito, técnicamente, porque era correcta, la decisión, de suspender, la construcción, de un aeropuerto, en el lago de Texcoco, que hubiera generado, un daño, ambiental, brutal, Oscar Sánchez, muchas gracias, por tu cooperación, hubiera sido un desastre, es un vaso, regulador, ahí hay captación, de agua, hubiera aumentado, la carencia de agua, en el barrio de México, hubiera aumentado la presión, porque toda esa estructura, y casi millón de personas, que iban a llegar a poblar, con la construcción del aeropuerto, iban a tener una presión, para el abasto de agua, que no se había resuelto, de ningún lugar, llevarla, no iban a andar, como Samuel García, pidiendo, haciendo la danza, de la lluvia, rogándole a Dios, que no existe, que lloviera, entonces, era una barbaridad, iban a secar, el lago Nabor Carrillo, que, además, ha permitido, el regreso de aves, migratorias, e iban, a hacer un negociazo, con los terrenos, del aeropuerto, Benito Juárez, y luego, no hay vialidades, para llegar ahí, al aeropuerto, en el Aotexco, era una irresponsabilidad, por donde se diera, los datos, hasta 2024, si bien, iban a inaugurar, les he insistido, esos datos, se los he dado, 60 mil millones de pesos, las dos pistas, sin terminar, el aeropuerto completo, Felipe Ángeles, costó 75 mil millones de pesos, solo 15 mil millones de pesos, si tienes un aeropuerto, con tres pistas, las dos comerciales, la militar, y un terreno, para crecer, los próximos 50 años, con dos pistas más, con una estructura, para carga, poderosísima, de eso casi no he comentado, hay una, área especial, solo para carga, de primer mundo, ese aeropuerto, va a ser, el aeropuerto, pueden estar, de culebras, el tiempo que quieran, pero acabará, imponiéndose la razón, y ese aeropuerto, porque además, el hijo de, Miguel de la Madrid, no ganará, ni la candidatura, de la derecha, paneaguada, pues mucho menos, va a tirar el aeropuerto, si ganan, imbéciles, no, 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 qué cosas, plantean, pero vamos a lo de la refinería, decían, que el petróleo, ya no valía, andan más de 100 dólares, está Alemania, en un problema grave, de 6 a 7, está hablando ahorita, Alemania, que depende, del gas ruso, pues se pusieron a apoyar a Ucrania, cabrón, a Estados Unidos, para decirlo claro, en un mes, le cierra, la llave, del abasto de gas, Rusia, y no tienen, para el verano, que hace un calor de la chingada, y para el invierno, que hace un río, un frío de la rechingada, están, estaban produciendo, ya el 31% de su electricidad, con carbón, 31%, es una locura, ayer, compartió alguien, una caricatura, ese no era un meme, una caricatura, de un auto, Tesla, eléctrico, cargando electricidad, y acá, produciendo la electricidad, con carbón, cual medio ambiente, y protección, patrañas, pamplinas, como dicen, más suavemente, más ñoñamente, es una locura, y, la presión, va a seguir en aumento, porque, pues, tienen que parar, toda la, eh, intención, de incluir a Ucrania, en la OTAN, la, la alianza militar, que sirve a Estados Unidos, pues, no va a aceptar Rusia, en su frontera, un país, que le esté apuntando, con misiles, entonces, eso va a complicarse, cada vez más, el precio del petróleo, va a seguir altísimo, a más de 100 dólares, el barril, y eso, la gasolina, si tú refinas, te da 16, por 7, 16 veces más, de ganancia, y si haces petroquímica, 40 veces más, de ganancia, hay países, que no tienen una gota, de petróleo, que refinando, y haciendo petroquímica, son poderosísimos, económicamente, nosotros tenemos petróleo, y rompimos la cadena, Gerra, se puede una mentada, para el pream, MSI corruptos, claro, las que quieras, gracias por tu cooperación, este, porque además, mentar, es llamarlos, es mencionarlos, es citarlos, el petróleo, va a seguir, moviendo a la humanidad, los próximos 50 años, porque tú, se plantea el tránsito, a la electricidad, pero con qué produces, la electricidad, y se plantea, que se deje de usar, combustibles fósiles, para crear electricidad, pero el elemento, de tránsito, es el gas, o sea, derivado del petróleo, pero los próximos, mínimo 50 años, yo no lo veré, no quiero llegar a 112 años, ojalá, pero lo dudo, no, este, entonces, el petróleo, pues sigue siendo valiosísimo, están diciendo tonterías, ignorantes, todo lo que ves, en esta oficina, esta camisa no, porque este es de lino, pero si fuera de poliéster, petróleo, el teléfono, la chingadera, pues la, esta funda de plástico, montones de componentes internos, petróleo, este pinche envase, pedorro y contaminante, petróleo, estos chingados lentes, tienen todo petróleo, todo lo que es pintura, petróleo, o sea, hubo un tiempo, de un anuncio, de Pemex, que decía, Pemex en mi casa, claro, y decía en la mesa, de forma de cantar, está en todo, petróleo está en todo, no solo es combustible, es una barbaridad usarlo, el combustible, entonces, sigue siendo, es la industria, más rentable del mundo, el primero es el petróleo, Iván Mis, mi futuro presidente, ya estamos hartos del INE, del Tribunal Electoral, ya urges a Carlos, pues sí, saludos de Chicago, no me toques ese vals, cabrón que, este, no sé si supiste que, ayer, el pinche Tribunal Electoral, sancionó a Alberto Anaya, sin que estuviera en la sesión, de la Jucopo, y amenaza con, multarlo, hasta con un millón de pesos, si no metemos a huevo, a movimiento paneaguado, a la permanente, y luego, sancionó, aún, ayer, yo comenté, Carlos Puente, Islas, que quién sabe quién es, ese pobre ciudadano, porque el coordinador del Verde, es Carlos Puente Salas, o sea que, les digo que, qué bueno que no firman, sentencias de muerte, si no, ellas se hubieran chingado, a un inocente, a dos en realidad, son una pandilla, de canallas, los del Tribunal Electoral, corruptísimos, cobran por las sentencias, son un caso, son peores que los del INE, ¿cómo? peores que los del INE, peor que Lorenzo Corba, peor, ese Reyes, no sé qué, el pinche presidente, del Tribunal Electoral, ese hijito político, de Calderón, para que se den una idea, a esos intereses sirve, ellos son unos, arrogantes, prepotentes, perversos, ya después, de la super quemada, que se pusieron, ya se olvidó, se acusaron, entre ellos, de corrupción, o tal hora, que era presidente, del tribunal, la mujer, magistrada, este, la quitaron, pusieron a Reyes, lo quitaron, lo regresaron, y todos acusados, de corruptos, con razón además, con verdad, entonces, no, claro que hay que quitarlos, y al INE, no, son terribles, Antonio González, muchas gracias, por tu cooperación, hoy aquí, nos reunimos hace rato, unos taxistas, es que el precio, de la gasolina, cabrones, no ha subido, es que de verdad, al que la gente, luego le da por quejarse, Iván Mís, sí, y a Claudia, y a Lito, nada, da coraje, como, ahí si no, entendí tu redacción, cabrón, este, me imagino que hablas de Claudia, Ruiz Maciel, que es, no sé, qué chingado cargo tiene el PRI, senadora de la república, y a Lito, que, perdido está, y que siga dirigente del PRI, hasta que desaparezca, entonces, es muy rentable, el petróleo, es una gran riqueza, el petróleo, bien manejado, es el primer negocio, y el segundo, es el petróleo, mal manejado, claro, el narco, da un chingo de dinero, pues, es un negocio ilegal, entonces, es muy importante, lo de la refinería de Dos Bocas, porque la idea, es que se produzca, la gasolina, propia, y dejemos de importar gasolina, estamos importando el 70% de gasolina, entonces, con esa refinería funcionando, y las otras refinerías, ya reconfiguradas, le llaman, cabecito llegó, perfecto, reconfiguradas, gracias, este, ya con las refinerías, puestas a trabajar a todo lo que da, José Flores, debutado, hacer una reforma agraria, y hacer pozos de agua, en los campos de temporal, claro, para que los campos de temporal, puedan sembrar, dos veces al año, mejorar sus cosechas, sin razón, sin razón, el Congreso Constituyente, el Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente, o Congreso Constituyente, que todo eso lo decida, un reparto agrario, un apoyo, obras de infraestructura, para riego, pozos, Gerardo Cañas, adelante, mi auténtico candidato, el pueblo, digno, representante, de mexicanos, con callos en las manos, vamos a ganar, vamos a ganar, estoy muy optimista, me, salgo un momento, acepto la digresión, y regreso al petróleo, vamos muy bien, ahorita, como estaba con Fabi, antes de empezar la charla, aquí en vivo, como estaba hablando con Javier, más bien, como había visto, como si fuese campaña, las asambleas informativas, están con un ánimo de la gente, chingón, echados para adelante, Arcadio Barrone López, demócrata, defensor del pueblo, magistral tribuno, ayer estuvieron bien, mis intervenciones, en la permanente, me dice Nacho Mier, ¿por qué hay que hacer un cambio a la ley? Porque con los actuales, 19 diputados, 18 senadores, 37 no puedes darle a todas las fuerzas políticas, y respetar la proporcionalidad, parece que hay que llegar a 100, entonces decía Nacho Mier, no, no, las mesas directivas, están representados todos los partidos, y ya que quede así, pues no, porque las mesas directivas, le dan mayoría a la oposición, tienen todos una secretaría, y luego y el PRI, el PAN tienen vicepresidencia, Morena tiene una vicepresidencia, y la presidencia, eso se empata arriba, y luego abajo las secretarías, yo creo que nos ganarían por un voto, sería el movimiento ciudadano, PRD, PAN y PRI tendrían cuatro votos de secretarías, y nosotros nada más tres, Verde, PTA y Morena, y está empatado la cúpula, ese ni lo pensé ahí con Nacho Mier, fíjense, le daríamos, ¿cómo va a ser las mesas directivas? Le daríamos mayoría a la oposición, sin ser mayoría, eso no puede ser, entonces, que la paz, la comisión permanente, requiere sí una representación más amplia, porque si hay un debate, son muchos meses, mayo, junio, julio, agosto, la permanente corta, la mitad de diciembre y enero, pues es chiquita, pero esta es cuatro meses de la vida pública, el país no puede ir ahí a dejar que un puñado de cabrones decidan sobre el poder legislativo, es delicado, entonces, y vuelta al tema primero, a la primera digresión, el lunes, es muy probable, es muy probable, que haga yo una declaración fuerte, una declaración política que va a simbrar, que va a simbrar, pero es necesario, mi apoyo absoluto al compañero presidente, mi apoyo absoluto a nuestro gobierno, mi convicción unitaria, mi compromiso, no cambia nada, pero hay algo que comentar, que no adelanto, y que he decidido hasta el lunes, hacerlo público, al mediodía, voy a decir algo fuerte, conferencia de prensa en los medios, en el Senado, y, y es importante, es necesario, pero vamos muy bien, abajo, no hombre, si yo de repente, me apachurrara, me desesperara, me desanimara, llega una de estas asambleas, y, no, 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 no hay lugar para desánimo, no me pasa, pero no hay lugar, la gente está chapa adelante, Edson Díaz, y además es cierto, la verdad, yo soy panista, pero votaría por usted, ándale cabrón, muchísimas gracias, Edson Díaz, ese es un, gran comentario, gran comentario, panista, y votaría por mí, si yo fuese el candidato, qué tal, y además me cooperó, le agradezco mucho, entonces, pues va madurando, va madurando, no está fácil, va a estar bien cabrón, voy a contracorriente, la cópula, quisiera no dejarme pasar, la cópula, pero, no van a poder, con la fuerza del pueblo, ahí, ese es el principal, liderazgo del país, yo les digo, tenemos los dos, principales liderazgos, Basilio Velasco, Noroña para presidente, 2024, el mejor, para suplir al presidente, como siempre, muchas gracias, por tu operación, y por tu comentario, compañero presidente, que es un líder excepcional, un patriota, un fuera de serie, un hombre que no se pueden llenar, sus zapatos, un hombre extraordinario, un líder indiscutible, grande, el compañero presidente, un gigante, pero con todo cariño y respeto, el líder más importante, no es él, con toda la admiración, que le tengo, el líder más importante, es el pueblo de México, en pie de lucha, el pueblo de México, politizado, consciente, echado para adelante, alzando la voz, ejerciendo sus derechos, porque no me dicen, los obreros, los salarios, sindicatos democráticos, los campesinos, organizaciones, campesinas democráticas, los jóvenes, organizaciones de jóvenes democráticas, las mujeres, organizaciones de mujeres, organizaciones de empresarios, de comerciantes, de la diversidad sexual, de todo, organizaciones, de lucha, para empujar, para profundizar, yo, en su momento, representaré, la continuidad, y la profundización, no, porque para seguir igual, no, 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 se necesita meterle, más empuje, para que esto camine, más rápido, y el compañero presidente, ha dejado una avenida enorme, que ha dejado una estructura, que es fundamental, para poder, dar ese segundo impulso, y la derecha sabe, que si pierden, Andrés Pineda, la gasolina que venden, las extranjeras, Shell, G500, Total Z, es producida por Pemex, pues claro, porque no se ven pipas, de gasolina, las empresas, pues claro, hombre, la gasolina, es la nuestra, es, por un lado, la que producimos, que cada vez producimos más, y la otra, es que se importa, o sea, no, no es, además, son marcas, pero el petróleo, es petróleo, y la refinación, es el mismo proceso, cada refinería, como hacer el amor, tiene su manera propia, pero el resultado, también, cuando se hace bien, en esencia, es el mismo, este, claro, hay, pero en el caso, de la gasolina, es muy estándar, Ángeles Jadad, mi patriota, aquí en Estados Unidos, tiene muchos patriotas, que estamos con usted, saludos desde San Dimas, yo lo sé, y muchas gracias, por la cooperación, y además, yo creo que ayer, el discurso que hice, ese difundan, allá en Estados Unidos, en todos lados, pero en Estados Unidos, porque estoy planteando cosas, de fondo, no me quedo ahí en, ay, qué terrible, que por supuesto, es terrible, la tragedia de San Antonio, Texas, pero el fondo, el fondo, la gasolina, es la misma, la misma gasolina, Perorra, Pemex, tiene una altísima calidad, ha estado, y sigue estando, entre las principales, diez petroleras, más importantes, del mundo, y es la única, pública, bueno, creo que, creo que está, Toil, que es, de Noruega, también es, pública, en el caso, de Petrobras, era, miche, micha, si mal no recuerdo, mitad privada, mitad pública, entonces, Pemex, ha sido ejemplo, de empresa petrolera, pública, excepcional, estos miserables, de Prielpan, la saquearon, la endrogaron, la hicieron pedazos, dejaron chatarra, quisieron que se cayera, afortunadamente, llegó nuestro gobierno, a levantar, todo, y es una apuesta, correcta, la India, creo que no produce, petróleo, y tiene, la refinería, más grande, del mundo, ahí fue, Rocío Nale, a ver el proyecto, en el que se basó, ellos muy generosamente, compartieron conocimientos, Oscar Olvera, cuando viene a Chicago, aquí le hacemos fiesta, hombre, yo voy a Chicago, encantado, es una ciudad, que me gusta mucho, y su museo, el instituto, me gusta muchísimo, allá es más jazz, no hay blues también, blues, la ciudad, del blues y del jazz, pero, están chingando, que tengo que vacunarme, para ir, mientras, mientras se exigan, la vacuna, yo no voy a salir, aquí seguiré, de ranchero, Pablo Aguirre, ya ven los que se vacunaron, se siguen enfermando, ¿qué opina la propuesta, Alito, acerca de las armas, ya hablé ayer de eso, es una estupidez, hoy lo comentaba, en la mañana, en el Catepec, aquí no lo comenté, lo comento, otra vez, resulta, que la violencia, la vas a combatir, con violencia, resulta, que con toda la inmadurez, que hay, toda la frustración, toda la indignación, y la torpeza, con que a veces, nos manejamos, te pones a discutir, con tu vecino, porque tiene fuerte, la música, y sales con la pistola, te matas, por pendejado, te matas, porque no te dejó pasar, primero, en el semáforo, o en el cruce, te matas, porque te aventó el carro, según tú, o porque tú traes un carro, muy chingón, te matas, porque te pusiste persa, y te pusiste bien pendejo, por favor, hombre, ¿cómo le vas a dar armas, si así es un desastre, es un whatsapp, además regularmente, para quien no es de armas, las armas, si compras un arma, la usan en contra tuya, los accidentes en casa, de niños que agarran, las pinches pistolas, están jugando, y mocos, se matan, o matan a alguien, es una tragedia, hombre, en las escuelas, imagínate, ¿cómo? y así les andan revisando, ¿cómo vas a dar armas, tú con armas, es una necedad, es la desesperación, la que habla ahí, de que la gente use armas, para defenderse, si ahí se sube a alguien, y piensas que es asaltante, y le metes un tiro, y resulta que no era, resulta que iba a sacar la cartera, para pagar, puras tonterías, hombre, no puedes estar, combatiendo el fuego, con fuego, en eso tiene razón, el compañero presidente, pero además, resulta que a Lito, les parece un estadista, pinche corrupto, hipócrita, miserable, que frente a la desesperación, con la manipulación, la manipulación que hacen, de que no ha bajado la violencia, ha bajado, o quieren que desaparezca, es este, siempre ha habido, y habrá violencia, tenemos, no bueno, tenemos que pacificar el país, entonces, este, ya, ya suelta, tenemos que pacificar el país, eso no hay duda, pero, pues no puede ser, a bola de tiros, imagínense, si así, todos los conflictos sociales que hay, la gente frustrada, este, encabronada, este, que no anda buscando, quién se la hizo, sino quién se la paga, y le das una pinche pistola, y además, vamos a enriquecer, a las empresas armamentistas, de Estados Unidos, y le vamos a dar, todavía al narco, más poder, porque si todo el mundo, anda armado, pues el narco anda, archi recontra, ultra armado, Juan Valdés, saludos, abrazos, próximo presidente, exacto, las armas, las carga el diablo, y las descargan los pendejos, en Chicago, se terminaron las restricciones, y, no, a ver, ya uso de cubrebocas, todas estas chingaderas, no, pero creo que te siguen pidiendo, no como ciudadano, pero sí, como turista, que tengas la vacuna, le pedí a Emma, que cheque, porque, yo, para que se arda la derecha, tengo ganas de ir a Nueva York, me gusta mucho Nueva York, Chicago también, pero me gusta mucho Nueva York, entonces, tengo ganas de ir, y, este, al teatro, y la chingada, y los musicales, y, alterra blusa, aunque debe haber mejor blusa en Chicago, pero voy, por supuesto que voy, si me invitan, si no hay restricciones, si tengo que vacunarme para entrar, no voy, mientras estén pidiendo la vacuna, no voy, no me vacuné, ya lo saben, no me vacuné, no pienso vacunarme, por ningún pinche motivo, ninguno es ninguno, aquí estoy, me dio la chingadera, y ya me inoculé, Julio Sánchez Orea, compañero, pido una reflexión, fui al Zócalo, y una niña, como de siete años, muy humilde, vendiendo, si no, ningún niño debe, con venta de trabajar, traté de comprarle todas, y una mujer policía, dijo que si no, se iba a la quitería, las pelotas, la niña no molestaba a nadie, bueno, pudiste haberle tomos comprado, la policía, le hubieras mandado a la chingada, hubiera sacado tu teléfono, a ver, aquí ahorita te estoy filmando, que estás hostilizando a una niña, ningún niño debe trabajar en el país, tú le compras las pelotas, y luego va por más, porque, o la familia necesita mucho, le explotan, no vieron la película, quisiera ser millonario, el libro es más cabrón todavía, es una buena película, sobre la India, que es pobrísimo, y hay gente riquísima, igual que en México, y además son, ya son más de mil millones, de indios, creo, ¿no? Sigo con la niña, las pelotas, al ver que le hicieron, eso pienso que por acciones como esas, no hay respeto a la policía, pedí al oficial, me dejara comprar, y muy altanera, dijo, no, qué pena, por la carita triste, la niña, a ver, tú, te hubieras ido con la niña, cabrón, a otro lado, te vais a la chingada, y le compras, punto, que dejas tú, que una pinche policía, decida, si, 1.38 miles de millones, 1.380 millones, son los indios, está cabrón, le echan más ganas que nosotros, como si, 130, somos un décimo, de su población, de locura, la pobreza es terrible, y entonces, hay un cabrón, que atrae a los niños, que se van por pobreza, que se van a hacer la chingada de todo, y a los que mejor cantan, los ciega, los ciega, los ciega, para que te generen más, más con miseración, y les des más dinero, está cabrón, terrible, les daba una coca, y los eran felices, y luego los explotaba, brutal, yo no había pensado esas cosas, porque hay gente muy perversa, como hija de la chingada, por eso ningún niño, ninguna niña, debe trabajar, nosotros tenemos que generar condiciones, para que les desayunar, de comer, de almorzar, en las escuelas públicas, que bajo, eso Estados Unidos, lo hace bien, ningún niño, trabaja en Estados Unidos, eso, Venezuela lo había logrado, ninguna niña, ningún niño trabajando, nosotros, se los he dicho muchas veces, si a un adulto, a un peludón, lo abusan, lo atropellan, lo acosan sexualmente, lo violan, en el trabajo, cabrón, a un adulto, imagínate a una niña, a un niño, si a un adulto, lo abusan laboralmente, imagínate a un niño, a una niña, y no hay que tolerar, esas cosas, a ver, los policías, pobres, por un lado, su formación es elemental, los chingan, si no corren, a los ambulantes, los chingan, si los dejan, los chingan, los chingan por todo, entonces, de repente, relájese, policía, porque si no, ahorita saco el teléfono, y la filmo, y usted se va a poner, encabronada, y, a ver, pues está vendiendo, déjela, está trabajando, pobre, no voy a trabajar una niña, y ten, niña, ten, te compro todas las pinches, pelotas, cuanto es, ten, ya, punto, y tú ahí, te interpones firme, de que no la esté chingando, y que no te esté chingando a ti, hombre, pues también uno tiene que actuar con carácter, porque si uno anda ahí, ahí de corazón de pollo, de querer ayudar, pero, colón, colón, pues te pasa lo que, perdón que te lo diga, pero pasa eso, no tienen que actuar con firmeza, porque también eso lo ven los cabrones policías, y luego las, las mujeres policías luego son más cabronas todavía, entonces, este, pero también tienen esa instrucción, chingado, hombre, es que eso tiene que quitarse, que andes persiguiendo a los vendedores ambulantes, es como si fueran delincuentes, pues si están trabajando, carajo, y reitero, los niños y las niñas no deben trabajar, eso lo debe decidir la pinche, ningún pinche, Asamblea Nacional Constituyente, y garantizar los recursos económicos, para que ningún niño, ninguna niña trabaje, nadie, nadie, para eso las familias deben tener comida, para que no trabajen, los niños, si no es por perversos, hay perversos, pero en general es por necesidad, yo he visto a la mamá, con la chiquita, chingándole, o el chiquito, los dos trabajando, y aparte trae otro pinche, y seguro el galán, se le dio a la fuga, ah, pero estamos por la vida, no, de repente, la gente, veras, dice, pues lo que le dicen, sus pinches sacerdotes, que son, los que están, pervertidos, perdón, que lo diga, pero tú no le puedes pedir, a un ser humano, que no tenga pulsión sexual, los únicos, que deberían ser sacerdotes, católicos, son el 5%, que son asexuales, es la única manera, de hacer el celibato, si no, como, a tu edad, a la mía, ya estoy viejito, y dime que ya no, le des gusto al gusto, no, pues todavía de repente, pues como chingados, no, o sea, entonces, imagínate, joven, 17, 18, si no, 20 años, no, hombre, toda tu edad, altamente reproductiva, de los, desde los 15, yo creo, hasta los, qué decir, hasta los 50, más o menos, la edad fuerte, no, y luego, arriba de los 50, arriba de los 50, tanto las mujeres, como los hombres, pero ya, no es tan, este, tan fuerte el vigor, no, entonces, cómo te van a pedir, que no tengas, eso no tiene sentido, cómo vamos, dejen sus likes, exacto, o se me olvida, vamos bien avanzando, dice la azura, esa edad donde le pellizque, es exacto, pellizque es con Z, las dos, pelliz, sí, pellizcar, no, pellizque es la primera con Z, es la última con Z, favela se quedó, de escenografía, así, ahí está, que el cabrón, diputado, cómo ve las agresiones al hijo, el cum, ya lo dije también, pinche la luzura, has estado viendo, las transmisiones, cabrón, y vuelves a preguntar, un tema que ya tratamos, no, te digo, de que te dan dar de ladilla, cabrón, claro, con carácter, su cultura, candidatura segura, no hay nada seguro, más que la muerte, cabrón, lo único seguro, es la muerte, de ahí en fuera, nada, Ian Fuentes, se comprueba, que la doctrina de la derecha, mentir, mentir, claro, ellos mienten, intrigan, tergiversan, que parecieran sinónimos, pero no son matices, denuestan, envenenan la información, no, son terribles, la derecha, bueno, los ven en tribuna, los cabrones, qué manera de mentir, qué manera de intrigar, qué manera de desinformar, de desorientar, no, además, ya les hacen su, su línea, su script, le dicen la palabra anglosajona, les hacen su guión, y sobre eso, repiten lo de siempre, el chapo, la mamá del chapo, está vinculado al narco, corrupto, la gasa gris, los niños con cáncer, medicamento, las mismas chingaderas, no, ahora no funciona, la estrategia de seguridad, no funciona, no presentan un solo dato, no, las estadísticas, miren, es el mayor número, o mienten, mienten, han bajado los homicidios, dolosos, mienten, pero, pues la gente no se va a checar, no va a revisar las estadísticas, a ver cómo está, la checa, nada, y luego, pues, si la situación está cabrona, porque sí está, la gente dice, no, no, estamos peor, no me digan eso, 29% bajaron los feminicidios, casi un tercio, pero claro, siguen matando mujeres, bajas un tercio, siguen 60 y tantos, está altísimo, pero la bajaste un tercio ya, bueno, pues eso no vale, pues qué quieren, o sea, que ya no haya ningún delito, bueno, que pacifiquemos el país, eso, es una exigencia, totalmente, seria y atendible, pero eso no quieren ellos, están lucrando, son buitres, Esteban Barbosa, buena tarde, lo admiro, señor, y estoy con usted, muchas gracias, una disculpa por mi existencia, pero les recomiendo, el libro, no es normal, de Viris Ríos, bueno, pues ya lo buscaré, hay que ver de qué trata, tengo un montón de lecturas, de cualquier manera por hacer, acepto la recomendación, y agradezco, pero, tengo, un buen, de cosas por leer, traigo tarea, pero en serio, en serio, y a fondo, y, este, me atoré un poco, con el libro que estoy leyendo, de James Baldwin, empezó muy bien, es una biografía, pero, como es una mujer, especialista en literatura, te entra a platicar, los libros que escribió, entonces, desde por sí, que me platiquen un libro, pues si lo quiero leer, no quiero que me lo platiquen, pero desde, desde el análisis, de un especialista en literatura, a veces es de huevas, la verdad, entonces, me atoré un poco, en esa parte, y hasta, estoy a punto, de dejarlo a un lado, pero dije, no, le voy a dar una segunda oportunidad, porque me interesa, la vida de este hombre, que fue un gran luchador, por la igualdad, entre afroamericanos, hoy negros y blancos, y, además era bisexual, gay, bisexual, bueno, es diferente, bisexual, que gay, y, este, dos nombres, le cargaban calor, en serio, era diferente, en todos los sentidos, cultísimo, un tipo, les he dicho, es el, igual, y, me equivoco, pero, en la, en el documental, no soy tu negro, yo me quedé, al debería volverlo a ver, a ver si sigo pensando lo mismo, pero dije, es el hombre más inteligente, que yo había escuchado, está muy cabrón, es un, poderoso, pensamiento, poderosa, visión, contundente, sus frases, es un, un tipo, realmente, realmente, sólido, realmente, muy, muy, bueno, les digo, en la secundaria, ya había leído, las dos bibliotecas, de su colonia, en Harlem, está cabrón, ya quisiera yo leer, lo que tengo en la casa, no me da la vida, y ayer, fui a comprar libros, ayer, ayer, había andado yo en reforma, trae un pinche y tambacha, ahí de libros, bueno, este, y le quería dar baje a Giovanna, Bañuelos, la senadora, estuve ahí en su oficina, y vi un libro de Saramago, y un libro de, Kapuscinski, Ébano, y ya se les iba a dar baje, pero el de Ébano, estaba subrayado, y el de Saramago, este, sí, el de Saramago, este, no, pues es de ella, no, no hay que ser, codicioso, además tengo tanto por leer, hombre, tengo, alteros de libros, ahí pinches libros, son cabrones, tú pones dos, y como conejos, al rato tienes una torre, cabrón, se reproducen los cabrones, son como los gatos, pinches gatos, están cabróns cada seis meses, oácatela, una compañía, Susi tiene once o trece gatos, yo no sé cómo le hace, para mantenerlos, cabrón, está cabrón, son siete pinches gatos, los gatos al vac, hay que, gañotes aventureros, hay que van, están re bonitos, los cabróns, ayer me mandó unas fotos, están re bonitos, los cabróns, ahí voy, ahorita voy, para pelo quieto, a ver, vamos cerrando la transmisión, cómo andan las efemérides, las efemérides de hoy, creo que no tengo internet, en esta chingadera, ahorita les digo, no se me ha pasado, ningún super chat, voy a ir a, por cierto, ahorita que vi desde medio, en Senada, Ricardo Payán Reyes, y cuando estaba Peña, eran 113, muertos, ya son más, poquitos, son 86, y seis, sí, se han disminuido, es terrible, todos modos, está cabrón, está cabrón, gracias por la cooperación, ya va, para que arda la derecha, en 3200 pesos, le digo que gano más aquí, que en la cámara, cabrón, o sea, aquí me va mejor, no hay insumos en el IMSS, en cuál, en cuál, y qué falta, Nuevo León, en cuál, está contigo, Nuevo León está contigo, nuestra política de las elecciones, José Estrada, hazme llegar, José, en cuál, y qué falta, qué tipo de insumos, te creo, no tengo por qué dudarlo, para, qué opina el libro, el fiscal imperial, no sé, Elon Musk, no lo conozco, no sé quién lo ha escrito, preparemos el terreno, dice aquí, adelante, diputado, principios son principios, no vacas pintas, acto, un acierto en su persona, leal y conozor de la vida, de la opinión del pueblo, miren, ya no había visto, el Manuel Esaú Pérez, y don, usted a qué edad empezó a leer, con tanta pasión como hoy, empecé a leer, hasta la, la tregua, yo creo que lo leí, como a los 16 años, que fue el primer libro, que leí completo, y que es muy bonito, ya se me apago, esta chingada, este, pero así, no, no leía tanto como hoy, ahora sí, no sé, hace cuánto, nunca, no hay edad, cuando te atrapa la lectura, y te vuelves lector, implica, comentaba Graciela Baez, la secretaria general, a la hora que, inauguramos la exposición, de los libros, del consejo editorial, que la escuela, no te prepara, para leer, porque si requiere un esfuerzo, si tienes que tener, cierta tranquilidad mental, cierta disposición, concentrarte, porque no puedes estar pensando, pendejadas, y estar leyendo, tú te metes al libro, y es al libro, no, no puedes, yo puedo leer con música, pero de repente, hasta la música, te distrae, es que yo me acostumbré, con los ruidos, ya vivía en un departamentito, pedorro, de 30 metros cuadrados, entonces estaba el comedor, la sala, la recámara, una pinche pata en el baño, y la otra en la cocina, cabrón, pero no era tan chiquito, pero si era chiquito, pues tenías que acostumbrarte, con ruido todo el tiempo, la pinche televisión prendida, no, estaba cabrón, pero lo ideal, es que no haya, que sea el ambiente, un ambiente tranquilo, que no haya ruidos, que no haya extracción, ya volví a apagar, esta chingada, este, y necesitas concentrarte, necesitas meterte, a la lectura, si estás leyendo, no entiendes nada, o lo dejas a un lado, o a ver, a ver, a ver, qué pasa aquí, entonces la gente, como es un esfuerzo, le da hueva, ya después, ya, ya después, ya te sigues, ya, no, yo no puedo estar sin leer, yo cargo un pinche libro, me desespero, estoy esperando, estoy pendejeando, en el baño entro con el libro, y luego, cabrón, ya se te olvidó, sigues leyendo, vámonos, si es cierto, porque ya quiero acabar el pinche capítulo, ahí en el baño, 30 de junio, un día como hoy, el conquistador Hernán Cortés, es derrotado, la gran derrota, la noche triste, mucha gente, yo incluido, pensaba que era en Popotla, porque en Popotla, está el agüegüete, como símbolo del metro, y había un pinche agüegüete, que decían que era el de la noche triste, nada, en la iglesia de San Hipólito, en la esquina, ahí está, ya no se ve, porque además ahí, amarran los pinches puestos, y está todo madreado, pero ahí, en la iglesia que tenía San Judas, que todos los 28, se ponen a estar los huevos de lleno, ahí está, aquí fue, aquí lloró Cortés, por la derrota, un día como hoy, fíjense, los mexicas derrotan a Cortés, se recuerda como la noche triste, hoy la noche victoriosa, y además, eso hizo que los españoles, guardan un año, y se aliaran con los tlaxcaltecas, para madrear a los mexicas, que no hay traición, pues era, los mexicas traen jodidos a los tlaxcaltecas, y los mexicas, los tlaxcaltecas, fueron aliados, en igualdad de condiciones, con los españoles, los españoles traicionaron, los madranos, los esclavizaron, pero, este, ya se agotaron mis datos, dije aquí, que la chingantes, no se ha cortado la transmisión, bueno, un día como hoy, muere José Vasconcelos, Calderón, escritor, fíjate, no sabía que era Calderón, regularmente dicen, paterno y no materno, escritor, político, intelectual, educador, primer secretario de educación pública de México, aportó a la universidad, su lema, por mi raza hablar, espíritu, un tipo cultísimo, y super reaccionario, murió, hecho un super reaccionario, era, era, hay revolucionarios de derecha, mira, hoy aquí un hombre, dijo que estudió en la universidad, Patricio Lumumba, de la Unión Soviética, un día como hoy, en 1960, Lumumba, líder anticolonialista, y quien fue el primer presidente de su país, pronuncia su discurso histórico, contra el racismo de los colonos, en presencia del rey belga, durante la ceremonia oficial, que marcó el nacimiento de la República Democrática, el Congo, dijo mal el compañero, dijo otro país, no dijo el Congo, se dijo Uganda, es el Congo, como estudió en la Lumumba, es terrible, me leí una tesis de doctorado, sobre la vida de Lumumba, es terrible, como lo mataron, la derecha es terrible, y los belgas ahí, en complot, para seguir chingando al Congo, que lo habían saqueado brutal, no, lo mataron, lo torturaron, le arrancaban la barba, así, así, el cabello, no, fue terrible, lo torturaron y lo mataron, terrible, es una historia trágica, la de Patricio Lumumba, primer presidente del Congo, lo tiró un golpe de estado, lo mataron, como a Madero, como a su hermano, Gustavo, que le sacaron el ojo de vidrio primero, con una bayoneta, luego el ojo bueno, luego los abayonetazos, lo mataron, le decían que no llorara, que fuera hombre, hijos de puta, en Tlatlaya, Estado de México, militares asesinan, un día como hoy, a 22, personas, tirados en el piso, yo sostengo, que eso fue la razón, por la que, hicieron la desaparición forzada, de los normalistas, es una tesis, que en mi libro sostengo, se hizo un escándalo, luego pasó, los normalistas, y esto se olvidó de Tlatlaya, están las fotos, los jóvenes, tirados en el piso, ejecutados, diciendo que eran narcos, y era mentira, y fue el ejército, quien hizo eso, un día como hoy, en Tlatlaya, terrible, 2014, 2019, un día como hoy, se crea la Guardia Nacional, y hoy es el día mundial, de las redes sociales, que empezaron libres, y cada vez están peores, cada vez parecen más, a las plazas comerciales, el dueño te quiere imponer, sus reglas, y hacer las chingaderas, que quieran, esta cabrón, fíjense, dicen, se burlan, que abrazos, y no, abrazos para la población, 22 asesinados, en Tlatlaya, 7 en Calera, Zacatecas, 41 en Tanuato, Michoacán, 20 en Apatzingán, todo esto, en el gobierno de Peña, ya se me había olvidado, recordarlo, lo de Apatzingán, es monstruoso, en el centro de Apatzingán, mataron a la gente, cuando era, el pinche güey, este que impuso, Peña, el virrey, ahí en Michoacán, que luego lo llevaron, a la CONAVE, hay una familia, completa asesinada, ahí están a un lado, de su camioneta, pick up, está el padre, está la madre, está el hijo y la hija, los cuatro tirados asesinados, en Apatzingán, mataron a 20 personas, 20 o 19, no me acuerdo, con seguridad, Tanuato, Michoacán, 41 niñas y niñas, incluidos, en Calera, Zacatecas, 7 personas, 2 mujeres, una de ellas menor de edad, una de ellas dejó a dos niños huérfanos, no hombre, se hacían, chingadera y media, y nos dicen que no hemos cambiado las cosas, que no ha avanzado, que no ha mejor, por favor, ¿dónde están esas matanzas? ¿dónde están esas masacres? ¿dónde están esos daños colaterales? ¿dónde están los muchachos jóvenes del TEC, acusados de narcos, asesinados en el gobierno surpado de Calderón? Las matanzas en los retenes militares, eso no lo vamos a hacer, porque aquí está la Guardia Nacional del Aeropuerto de Guajajara, solo para proteger a los aduaneros terribles y prepotentes, Miranda Chaparro, la Guardia Nacional cumple funciones de la Policía Federal, y tiene que estar, no se dejen de los aduaneros, no están para proteger a los aduaneros, están para ver que se respete la ley, si los aduaneros son prepotentes, no se dejen, saca el teléfono, los puedes filmar, también luego uno se pasa de listo, sabe uno que tiene que pagar impuestos por lo que trae, y no quiere uno pagar, o sea, también eso es cierto, ya no existe el semáforo fiscal, ¿no? que te oponías, le apretabas, existe o ya no existe, que ya no va, ¿cómo hacen la revisión ahora? no sé, creo que es aleatorio, a ver este cabrón, no sé, era mejor lo del semáforo por un lado, hasta hemos pagado doble, dice Miranda, ah, pues entonces no tienen por qué jodernos, no tienen por qué molestarlos, los aeropuertos no en todas partes se puede grabar, pues, si hay una arbitraria, a mí me vale madre que digan que no, luego pongo mi teléfono, a ver, cabrón, a ver, estoy en vivo, si ellos dicen, no, no, ya páguenla, no, apágalas, cabrón, pues, compórtate, miren, esos semáforos, ya están trucados, pues sí, miren, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada, si anda uno, hay de blandenga, y la chingada, no, no, firme, y son cabrones, pero si ellos dicen, uno, tú dices dos, tú dices dos, tú dices tres, si ellos dicen tres, tú dices cuatro, y ahí te vas, claro, hay veces que uno se pone en eso, entonces hay que, cuento una anécdota rápido, era yo diputado, llegué a Tijuana, tiene los aparatos, haciéndole la tarea a Estados Unidos, para que según, para que no lleves, este, cosas de, agrícolas de otra parte, pero en realidad es para que no veas, no llevas droga, y a huevo te hacen meter ahí, a los radios X, estas cosas, entonces yo me negaba, porque es ilegal, y un militar se me puso bien, cabrón, era yo diputado, de, ni sabía el güey, no, cabrón, pues no, no, no tienes derecho a revisarla, artículo 16, nadie puede ser molestado, en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento, escrito de la autoridad competente, que funde y motive, la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa, que para revisarme, tienes que traer un documento, a ver, voy a revisar la maleta, el diputado de Noroña, marca tal, color tal, medidas tal, la chingada, o mi auto, o la chingada, lo que sea, si no traes ese pinche mandato, no lo puedes hacer, el presidente, ¿cuál presidente es pinche Calderón, se opó la presidencia, el presidente es, pero a ver, penséame lo que hizo, cabrón, pues creo que no tenía nada, es como ahora que se ve, el cubrebocas, que pinche autoridad sanitaria, está pidiendo que a huevo, me tenga yo el cubrebocas, voy a empezar a exigir, bueno, yo si me puso bien, pendejo, entonces yo le decía, ándale cabrón, pues ábrela tú, nomás la tocas, y te acuso de robo, no abre el guión, no voy a abrir mi madre, y el tipo armado, los militares, saben cómo son también, cabrón, si pasa una persona, dice, es el diputado de Noroña, 2009, estoy hablando, 2009, 2012, era 2012, todavía no traba peña, y entonces el cabrón así de, no, ya váyase, y me mienta la madre, y me regreso yo, y le dije, oye mi amigo, tengo lo mismo que tú, si que haces el arma a un lado, tengo lo mismo que tú, no, la chingada, entonces se emputó, porque era el comandante del RTM, y cuando salí a la calle, a tomar el vehículo que iba por mí, ya estaban seis armados ahí, acompáñenos a la zona militar, no te fueras ni en el conde, cabrón, que te va a acompañar a la zona militar, pero se pusieron bien cabrones, diputado, les valía madre, no, no, han sido terribles, y luego de repente se ponen así, aunque sea nuestro gobierno, se ponen pendejos, se ponen prepotencia, hay que pararlos en seco, hay quien dice, no, no, yo mejor no quiero problemas, ya ve, revísame hasta, hasta las cavidades si quieres, bueno, está bien cabrón, luego cuando te hagan los análisis de la próstata ahí, y alguien regrese por una segunda opinión, es que se enamoró, nos vemos, nos vemos mañana, ya son la hora, no hagan spam, pues sí, es enfermiza la postura de los opositores, que sean que le va mal al país, son terribles, odian al pueblo, ya se ejecutaron a Germán de la Cruz, para que no ande de culebra, y que el gato duque a estos vatos, excelente evento en Xometla, estuvo muy chingón, Cuervo Noroñista, ahí estuve, mira, yo le propuse buscar el apoyo en los ejidos, Noroña 2024, sí, estuvo muy bonito, muy buen evento, la verdad, muy buen evento, muchas gracias, a todas y todos los que vinieron, a todas las personas que vinieron, a los organizadores, el Rosendo, ahí ya se fue el cabrón, no te dejó, nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana, seis de la tarde, mañana transmito desde Pueblo Quieto, a las seis de la tarde, y luego me regreso a la ciudad, porque salgo muy temprano el viernes, digo, el sábado, a Yugatán, gracias a todos, me chingo leones, de vida, nos vemos, entraron cientos, yo no sé por qué ponen peso, león dólares de la chingada, bueno, entraron cientos, casi ciento sesenta y cuatro larucos, para que se arda la derecha, carajo, eres bonita, le mandan saludos, mataron su apoyo, y se está palapa, Xochis, San Pedro, larga vida al pueblo de Estapalapa, nos vemos, ahí nos vemos cocodrilos, a ver cuántos entraron, siete mil trescientos, y un cincuenta y uno, bueno, y un cincuenta, Gracias por ver el video.